Me siento volado a la vez, me quieren ganar, dime quién es, eres un loro o eres un pez, me voy por todo, quiero la miel, ya no me quiero mirar al espejo, ¿por qué? La sojera me está matando porque no duermo la noche, no me gustan los reproches, me siento eso, me guantupemos ya te, andamos ganando todas las ligas con todos mis plebas, el fraco tirador tiene el blanco a la presa, pon las cartas sobre la mesa, voy a fumar, quiero cerveza, uno reza mientras otro peca, uno reza mientras otro peca, me siento encerrado en la celda, sobreviviendo en la selva, mejor hijo de puta quédate callado si yo solo hablo cuando es necesario, tengo un chingo de escritos en el armario que se va a volver dinero como el mejor salario, ando fumando, yeah, ando pensando, yeah, ando generando, yeah, mejor bajate de tu planeta, no soy tibio ni frío porque si no Dios me va a vomitar, yeah, neta feca traigo la muestra como en la receta, checa, pleba la medicina, solo se quema, aleva, mi mente se eleva acera, no tengo espera, toda la semana de lo que era la vela, derrite la acera, mi mente se reda rueda, no necesito fuerza, gano por inteligencia, pensamiento malo llegan a mi cabeza, siento que muero y nada lo verán, nuevas letras y someto a la boca que escupe melodía, de libreta, lento, lento, rápido me duermo, siento, siento de rimas y pero, me siento a gusto si tengo el fruto de la voz prohibido, los hago por gusto, me asunto y suena muy fuerte mi aullido, a veces de luto y un homie no ha aparecido, a veces de luto y un homie no ha aparecido, no ha aparecido, no ha aparecido, y extrañaba a mi joven su mero punto de confort, me eleva esa pista, no hay bañeros putos que se son hardcore, no los dejen pasar o me largo de aquí, prefieren a un puto que a un bruto fakir, nomás es Isaac y el perro de Landry, ya vieron que aquí no hay competiví, como se me pasaba el tiempo mientras me tiraba a morir, y nadie da vana por mí, y no es que realmente lo necesitara, sino que solo se guacha la casta, ¿quién es real? ¿quién es de mentis? solo mi fue me ha prestado su casa, asombro para llorar, como copas reales que tengo ya, y si tuve problemas todos los tenemos para mí, no es un motivo pa' ponerme a juzgar, yo sigo avanzando por mi crudo camino, mi destino no es el mismo, te digo danzando en mi mundo, hay ritmos que los niños sienten que son sismos, la tierra de nadie, nadie la quiere, quieren el poder y el dinero, se matan entre ellos todos por el ego, mis ciudades son cerros ardiendo, te hablo hasta en hebreo, como perseo, mato a tu gorgona, el diablo está feo pero ni veo, un santo no soy de persona, en coma ya broma lo toman pastillas que son de tres tomas de nervios, me pone junto con la morra, si es esto de zorras, solo ante dios me quito la gorra, subiéndome a las escaleras, que como quiera sé que no voy a subir, me subo, me caigo, me parto mi madre, no lo vuelvo a revivir, tengo mis catarsis, como mi nemesis, y siento que me traba, vengo con mis crisis, como en bici, pedaleando lento y tropiezo con la grava, rap como lava, salsa mexicana, de lengua hispana, yo salto a tu rana, su sapo lo calla, por falta de agallas, yo sigo soltando mi labia, es muy diferente querer asentirte parte de la gente en distintos ambientes, sabiendo que la mente puede terminar inconsciente y el cuerpo inerte, las mamadas en los genitales, las cosas se dicen de frente, las cosas se dicen de frente, si no a que le mueve, 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 Gracias.